La ministra de Medio Ambiente realizó un recorrido por las calles de Santa Tecla para verificar si persiste la acumulación de basura. Cristina Recinos está en nuestra sala de redacción y nos cuenta más al respecto. Cristina, bienvenida. Un gusto, Armando. Y como le hemos dado seguimiento ya son varios días, bueno, desde el 31 de julio que se decidió cambiar el sistema de recolección de basura en Santa Tecla. Y desde entonces diferentes problemáticas, muchas colonias, muchas personas que han denunciado la situación por la acumulación de basura. Y si bien ya el Ministerio de Medio Ambiente hizo un llamado por la situación para que la municipalidad regulara y tratara de tomar acciones, hoy llegó la ministra de Medio Ambiente para verificar cómo está la situación de la basura. Pero hablamos también con algunas de las personas que se ven afectadas. Escuchemos primero lo que dicen ellos. Que vean que nuestra ciudad se está convirtiendo en un verdadero basurero. Ya no tenemos la idea de ir a Guazapa o a Nejapa para ver la grande barbaridad de basura que tenemos acá. Como puede usted ver, hay basura por donde quiera. Los pasajes no son visitados en ningún momento como antes. El sistema anterior era mucho mejor que hoy, más eficiente. Dejamos la basura todos los días. Pero no pasaba. Hasta que nos dijeron una hoja de la alcaldía para decirles que iban a pasar martes, jueves y sábado. Pero eso no nos gusta porque se siente una gran basura y cómo viene. Esta es la percepción de la población. Sin embargo, la ministra de Medio Ambiente se reunió con las autoridades municipales. Esto para conocer más cómo está funcionando el sistema actualmente y también hacer algunas recomendaciones luego de la visita que hizo a diferentes colonias. Escuchemos qué es lo que ha dicho la ministra y qué es lo que preocupa sobre esta situación. Lo que más nos preocupa es el tema de que no se generen estos focos de infección, los lixiviados que puedan generarse de los camiones. Queremos ver si estos camiones realmente tienen todas las condiciones adecuadas para que sea un buen manejo de los desechos y que no se genere contaminación tanto en el suelo como en el aire para las personas que viven aquí en Santa Tecla. Queremos asegurarnos de que esto va a funcionar y en caso contrario, pues da las medidas a la alcaldía para que haga los ajustes que se requieran hacer. Colonias que recibían su servicio de recolección en la mañana y ahora lo están recibiendo en la noche. Evidentemente hay un cambio bastante drástico y no se ha llegado de conocimiento de toda la población. Cambios como estos que se mencionaban son los que están tratando de conocer y detallar las autoridades de medio ambiente para luego presentar un informe al alcalde de Santa Tecla y así decidir si se está haciendo bien todo este proceso o si es necesario hacer algunos ajustes. Como les decíamos, ya van 10 días de esta situación en Santa Tecla y ya las autoridades se han acercado, ya sea el Ministerio de Salud, ahora el Ministerio de Medio Ambiente y se habla de nuevas acciones posibles si es que este sistema no funciona como se espera. Por supuesto, y es lo que la gente está esperando, que al final funcione porque para eso paga impuestos. Muchísimas gracias, Crisia. Un gusto, Armando. Salud.